Hola a todos, soy José Ramón Jiménez, el educador en vinos, y hoy voy a catar con vosotros un vino del Priorato, ya sabéis, denominación de origen calificada, en la zona del norte de Cataluña. Vamos a catar un Camins del Priorat, que es un vino de Álvaro Palacios, un famosísimo enólogo riojano, pero muy afincado en la zona del Priorato. Es un vino que tiene un 50% de cariñena, que es la que llaman allí la variedad Samso, 40% de garnacha y luego un 10% restante repartido entre cadernet Sauvignon y Syrah. Vamos a por ello. Vais a ver que es un vino siempre con mucho cuerpo, es un vino muy denso, con mucho color, con una capa muy alta, de hecho lo comprobamos perfectamente rápido. y con una nariz que vamos a ver ahora, que espero que lo catéis conmigo, que resalta sobre todo la mineralidad del terreno de Priorato, que es porque, bueno, es un terreno muy pizarroso, con mucha pizarra y da esa característica, yo creo que es muy, muy importante encontrar en los Prioratos. Es un vino muy aromático, resalta la garnacha con esa golosidad, muy denso también el aroma, muy intenso, muy rico. Vamos a catarlo. Un vino que engloba mucho, un vino muy envolvente, muy redondo, con tanicidad marcada, pero sin llegar a enmascarar. Y muy importante, un vino bien hecho del Priorato, que no enmascare los caracteres de las variedades. Un vino muy... ¡Mamá! Sí, sí. ¡Qué susto me has pegado! Bueno, que no te he dado susto, ni te has movido. Sí, ¿cómo que no? ¿Qué estás haciendo? Pues trabajando, ¿no lo ves? ¿Trabajando? Sí. A eso llamas tu trabajo, ¿verdad? Es el mío. Qué cruz, vivo con mi madre, ya veis, que parece que no le gusta el tema. Bueno, un placer, espero que os guste, que luego que lo consigáis y que disfrutéis como yo, aunque tenga sustos como es mi madre. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.